Yo también, no sé si me conocéis todos, soy Encarra Camacho y soy la nueva concejala de esta nueva área, que ha cambiado de nombre, y se llama Promoción, Formación y Comercio. Por tanto, el tema de la formación la voy a llevar yo en esta área, va a ser responsabilidad mía, y la verdad que nuestra intención es que es una formación, desde luego, dedicada a la inserción laboral, que sea fundamental que de aquí salgáis con muchas posibilidades de encontrar trabajo. Yo creo que en concreto este curso que es sobre catering, creo que tiene muchas posibilidades, yo creo que Andújar, Andalucía, es una zona muy turística, ¿no? Y yo creo que la restauración y el tema de bares y de, bueno, lo que significa toda la gastronomía en nuestra tierra, pues yo creo que está muy eficaz y gracias a Dios, pues la verdad que todavía sigue habiendo muchas posibilidades de trabajo y también, bueno, que pueda salir algún emprendedor, ¿no? También de este tipo de trabajo. Por tanto, yo poco más, decido que como concejala de esta área, sobre todo de formación, que es la que nos trae hoy aquí, ponerme a vuestra disposición, no solamente ahora, sino también para lo que necesitéis en el futuro a la hora de buscar un empleo. Aquí, bueno, que tenemos también Andalucía Orienta, que como sabéis hacer un papel fundamental e importante a la hora de elaborar vuestro currículum, de, bueno, plantearos cómo podéis presentaros en la empresa, incluso para la búsqueda del empleo directo y, por tanto, poneros a disposición vuestra, doctora, ¿no?, para que todo lo que no existeis en ese sentido, pues que vendréis por aquí. Y, bueno, desearos que a partir de esta formación lo próximo que encontréis sea empleo y si no tenga que ver otro curso de formación porque ya este, bueno, si lo es, sea para mejorar vuestra capacidad y vuestros conocimientos en este área del catering que yo creo que tiene mucho potencial y que espero que sea de nuevo un futuro y, sobre todo, si posible, que sea de Andújar, para mí sería, sería, pues, fundamental. Y nada más, pues que tengáis un buen curso y creo que os dejamos en buenas manos. Este que se enclava en una serie de proyectos, desde el proyecto de los seis, tenemos nueve operadores y el día 16 también comienza otro de marketing. En definitiva, este de catering, la verdad, creo que es uno de los más interesantes y con mucho futuro y de los demás. Pero ahorche. Muchas gracias. Gracias.